Que todos los libros estén bien abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén bien atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verás que pasa la A Con sus dos paticas muy abiertas al marchar Le sigue la E alzando los pies El palo del medio es bien chico Como ves aquí está la I Y luego la O Una es placa y otra es gorda porque ya comió Y luego al final llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú Primero verás que pasa la A Con sus dos paticas muy abiertas al marchar Le sigue la E alzando los pies El palo del medio es bien chico como ves Ahí viene la I Y luego la O Una es placa, otra gorda porque ya comió Y luego al final llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú Y luego la cuerda con que siempre saltas tú Y luego la cuerda con que siempre saltas tú Y luego la cuerda con que siempre saltas tú